La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Qué es lo que es lo que es? y a shadow y a reflexión Chapter 9 es Light, Shadow y Reflexión Ok, very first of all, there are three points in our chapter Light, Shadow and Reflexión How many points are present in our this lesson? Reply me How many points are present? Topic Ok, Hithika 3, Andali 3, Gozan The first is Light Ok Ok, Light Now we talk about Light The thing by which we can get Light That is the thing by which we can get light That is the thing by which we can get light That is the thing by which we can get light Ok Then Light Light is a mode of energy Light is a mode of energy Then Now we talk about that What is the source of light? What is the source of light? Light We can say that Sun is the unlimited source of light source of light source of light The unlimited source of light is a Sun Do you get it? Here Is there any problem? Ok Then we will continue Now There is a thing that A thing is a Light Light Travels In a Straight Straight Path Light la iglesia y en el camino y en un camino la iglesia en el camino ok ahora vermos un ejemplo todos ustedes por favor ¿Qué es la razón de la razón de la razón? ¿Qué es la razón de la razón? ¿Qué es la razón de la razón? ¿Qué es 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 la razón? y 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 para que no hay nadie. Por eso podemos decir que la luz siempre viaja en un camino en un camino. Así podemos decir que la luz siempre se va a un camino en un camino. ¿Quién se va a un camino? ¿Quién? Ahora, vamos a hablar sobre Objects. Ahora vamos a hablar sobre Objects. Ahora vamos a hablar sobre How many times of objects? Objects are 3 times. These are of 3 types. These are of 3 types. 3 types. These are of 3 types. Objects How many types are? 3 types are. This is their Ability of the Light passing through it. With the ability with the ability of Light passing through it. Objects These are of 3 types. With the ability of Light passing through it. Objects Light pass Ability These are divided into 3 types. These are divided into 3 types. 3 types. Then the first is Transparent. The first is Transparent. The first is transparent. Yes. Right Right Karna is Priyansu. Not Karna is Second is Translucent. Translucent. And the third is opaque. opaque. Opact opaque. Then the third is opaque. Objects These are three times. With the ability of a light passing through it. Objects First is Transparent, Second is Translucent and Last is Opaque. Ok? Now we will understand about what is Transparent, Translucent and Opaque. Clear? Now, note it. All our students, note this. This is what we will do. First we will do this. First we will do this. Ok? Clear? Clear? Ok? Now? Can I have a fit? Tomorrow? No. 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 Ok. 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 Riyanshu, Arushka, Bhavya, Parishya, Mayanu. Ok. One. 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 Two. One. And the First is... The First is, Trans serpent. So, Water of, Albert. Transparent. Their meanwhile. Transparent. ¿Qué es transparent? Ok Transparent object Allow light to pass through them The objects which are allowed to light to pass through them So it's definition here The objects The objects Allow light to pass through them clearly Throw them clear The objects allow light to pass through them clear The objects which are visible to them What do you call it transparent? Transparent Transparent Ahora vamos a ver el ejemplo de transparente. Ahora vamos a ver el ejemplo de simple glass. Ejemplo de transparente es simple glass. Simple glass, ¿qué es lo que es simple glass? ¿Alguien sabe eso? Ok, I will tell you that what is the simple glass. The simple glass is which glasses are used by us at our own for drinking water. This is the simple glass. This type of glass is known as simple glass. Clear? Ok. 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 Now, we will talk about translucent. Please note it. Please note it. Ok. 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 Well learned. Well learned. Now we will talk about what is the next object. Of which we talking about. Ok. 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 Translucent. Ok. 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 que se puede ver con el objeto de la otra parte que el objeto se puede ver en el lado se puede ver en el lado ¿Qué es la definición? La definición es La objeto es La objeto es que que es la luz de la luz no se puede ver 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 ok la luz del objeto que alineó la luz pasó pero no se puede ver que el objeto el objeto que la luz la luz que será la luz la luz que el objeto no se puede ver como como un ejemplo un ejemplo el famoso y loarko liripano? Newspaper Newspaper Boily paper Yende этим Mudder ¿Qué es lo que es lo que es? la gente yo 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 ok 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 please not it not down it ok ok clear rindika well done 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 waas 220 return this yeah well done well done well done appreciate 멋 ok Ok, if anyone has problem, then please ask me, ok. So, can I clear it, pan up it? Corrupting it. Ok, ok. Ok, now the final type of object, what is the last type of object, what is the last type of object, last type is opaque, opaque ka mascal hota hai, check it, now it's definition, now objects, which are, do not allow, allow, lighten, fast through it, and then, we can't see it, we can't see, and then, we can't see it, we can't see it through it. Ok, now what is the last definition of object, is opaque, objects which are, don't allow, lighten, fast through it, and it, we can't see, and it, we can't see through it. So, there are many examples of opaque objects. There are many examples of opaque objects. There are many examples of opaque objects. So, let's see, let's see, let's see, so, comment here, what are the, what are the example of opaque object. Comment here, comment here. Comment here, okay. Ok Andri, box, there are lots of examples of your poppet, box, buccal, valve, board, board, one second, box, buccal, valve, and this board, this board is also an example of an opaque blackboard, and plastic objects are also known as translucent, opaque objects, so please write it in, ok, Vithika, ok, ok, Priyansu, well done, ok, I think all of you have done, if you have done, then give me thumbs up, ok, now, the next point is, there is a table in our notebook, object based on transparency, that in your notebook, in your notebook, in your notebook, a table, in your notebook, in your notebook, in your notebook, you have to tell us that this object is transparent, or opaque, or translucent, ok, then, we will start from this table, now, very first of all, tissue paper, then, what is the type of this object? which is transparent, that this object is transparent, the very first object is transparent, transparent, translucent, and opaque, ok, so, very first of all, tissue paper, you know tissue paper, which is used by us, to clean our hand, ok, because there is such a paper on the surface of our paper, when we use our hands, our hand So, you have to clean our hand, and also start to clean our hands, so, when you see tissue paper on the paper, you have to clean our hand, and you see the tissue paper, its only one, you see the paper, it will be a paper paper paper, no, it will be used on paper paper, Pissue paper is a type of translucent. Clear? The next is a glass tumbler. The next is a glass tumbler. Ahora, dejo. Glass tumbler ya? Glass tumbler ya? A jug ke jasar structure ya? Jug dekha ya aapne jug. Which is used by us as for drinking water. Quehue ju jasar hata ya? Jo ta drinking water ke aintrakameh leate ya? Usi wede jasar hata ya glass tumbler. Okay? Ab dheeku glass tumbler ya? Vuh kaisa hata ya? Toh yahaan sur kya baat o raya ya? Glass ki. y el ejemplo de la glass, el ejemplo de la glass, es un ejemplo de la glass, es un ejemplo de la glass y es conocido como transparent. ¿Eso es el ejemplo de la glass? Ahora veamos. Transparent delvisor. Ahora, aquí el ejemplo de la glass es transparent, pero el tumbler es. Tampuntil la, aquí la plastic. ¿Qué está pasando con la plastic? Ahora, ¿qué pasa con la plastic? Translucent. Si es la simple clase, la que no se parece transparent. Pero, ¿qué es el lugar de la glass? ¿Y qué es el lugar de la plastic? Esto es la plastic. ¿Eso es la plastic, así que la plastic de la transparent. seco y el 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 Ok, vayán Ya, the next is chalk Chalk Deckوا What is the type of chalk? Transparent, translucent and opaque You have a pen in your hand Aapke haap ein pencil custom su y y y y y y y y en la época ok y ¿Qué es el problema? Si tienes el problema, pues comento. ¿Cómo se hace el problema? ¿Cómo se hace el problema? El siguiente es el lunchbox. 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 Ahora vamos a hablar sobre el lunchbox. El lunchbox hay dos tipos. El primero es el plástico. Las que hace el problema. ¿Cómo se hace el problema? ¿Plaástica ohes puede? ¿Plaástica. ¿Plaástica. Y el segundo es el metal. El segundo es el metal. Si el problema la plástico es el problema. ¿Cómo se hace el problema? ¿Plaástica. El lunchbox es el metal. ¿Qué es el problema? El problema es el problema. Clear, Noted Ok The next is Scalar Scale, sorry, Scale 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 ¿Cómo se hace? Scale ¿Cómo se hace? ¿Claro? Ya, ¿Cómo se hace? ¿Claro? Los tiene que ver si, se liga. Estoy en un contexto que la buena forma. Ahora que nosotros que nos vemos, ¿Claro? No, no. Entonces, ¿Claro que nos dice? Translucido ¿Ok? Y ahora, next is paper Paper si 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 no se vea por eso el papel es el tiempo de transducción ok y el siguiente es el hankercheese el siguiente es el hankercheese el siguiente es el hankercheese el hankercheese